Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El auxiliar técnico Luis Ernesto Pérez dio el visto bueno al desempeño de los Diablos ante Pumas en el debut en la Copa Sky, aunque advirtió que buscarán ir mejorando. El desempeño de los Diablos Rojos en el encuentro con Pumas que marcó su presentación en la Copa Sky y terminó con empate 1-1 en el Olímpico Universitario, dejó sensaciones positivas en el equipo de Toluca, aseguró el auxiliar técnico Luis Ernesto Pérez, quien consideró que el equipo irá mejorando partido a partido para llegar al 100% al primer encuentro del torneo Clausura 2023 en el que enfrentarán al Atlas. En términos generales, fue una buena actuación. Para hacer el primer partido los muchachos hicieron un gran esfuerzo, creo que fueron protagonistas del partido. Por momentos fueron inclusive superiores al rival, no se reflejó en el marcador, pero también es verdad que hubo un penal en el primer tiempo que no se marca una mano de Diogo de Oliveira, y en el segundo se marca uno medio tendencioso, dudoso, dijo la estratega en conferencia de prensa, en representación del director técnico Ignacio Ambriz. Luis Pérez aseguró que la disputa de la Copa Sky dejará buenos dividendos a los participantes en el renglón futbolístico y en este sentido, Toluca buscará aprovechar al máximo para llegar con buen nivel al arranque de la competencia. Del juego con Pumas, añadió, la realidad es que hoy el equipo hizo bastante bien las cosas, creo que falta un mes. Es el primer partido oficial y me parece que el accionar del equipo ha sido muy bueno. Es una pretemporada un poco diferente, un poco atípica en el sentido de que tendremos muchos partidos y eso creo que ayudará al plantel a ponerse a tono. Lo que queremos y necesitamos es trabajar en el día a día, mejorar todo tipo de detalles y llegar al 100% a nuestro primer partido. Sobre su incorporación al cuerpo técnico de los Diablos, Luis Pérez dijo, estoy agradecido con Nacho Ambriz por darme la oportunidad de poder trabajar con él. Creo que es algo muy importante para mí, contento y tratar de aprovechar la oportunidad que se me brinda. Por otro lado, Toluca tiene en la mirada a Félix Torres, defensor de Santos Laguna. Félix Torres se ha convertido en uno de los centrales más regulares en los últimos torneos, por lo que ha despertado interés de varios equipos de la Liga MX, incluso se ha hablado de una posible partida a Europa. Según información de modo guerrero, la directiva escarlata tiene en el radar a Félix Torres, uno de los mejores centrales de la Liga MX. Sin embargo, para que se dé su fichaje, Toluca tendrá que abrir las plazas de no formados en México. Recordar que en estos momentos tienen un problema para poder registrar a Maximiliano Araujo, ya que tienen cubiertas todas las plazas. Sin embargo, confían en poder darle salida a Camilo Zambezzo, lo que abriría un lugar para el mudo. Otro de los nombres que suena para salir es Jordán Sierra, quien no convenció a Ambriz. Félix Torres fue uno de los mejores jugadores de la selección ecuatoriana durante su participación en la Copa del Mundo, por lo que la directiva de Santos tratará de sacarle el mayor de los provechos. Por último, Atlanta United de Gonzalo Pineda jugará en febrero amistoso ante Toluca. Atlanta United DFC anunció que jugará un encuentro amistoso el 15 de febrero ante Deportivo Toluca FC de la Liga MX. En ese encuentro estará en disputa la American Family Insurance Cup. Además, las cinco bandas presentarán esa noche a su nuevo uniforme para la temporada 2023 de la MLS. Los aficionados que asistan al estadio ese día podrán adquirir la nueva playera del equipo entrenado por Gonzalo Pineda. La American Family Insurance Cup de 2023 será la primera vez en la historia que se enfrenten Atlanta United y Toluca, que ha ganado la Liga MX en 10 ocasiones y fue subcampeón de la apertura 2022, cayendo ante el Pachuca.